... ... ... ... Largaron el especial Independencia sobre la distancia de 1500 metros La grupada de las competidoras sale rápidamente a hacer la delantera por la posterior de la cancha La número 8 anhelada por dentro lo hace el 2 Muñecas Soñadas Muy cerca quedó la competidora número 4 por Galaxy A dos cuerpos viene avanzando el 10 No Stop You Muy cerca la competidora número 6 en Roma Bella Descontaron ya los primeros 250 metros de la prueba La número 2 Muñecas Soñadas al frente de las acciones Estiró cuerpo y medio de ventaja sobre el 8 anhelada A tres cuerpos lo hace la competidora número 10 por el lado exterior de la pista No Stop You Muy cerca viene avanzando la competidora número 6 en Roma Bella Están ya la señal de marcatoria de los 800 metros La número 2 Muñecas Soñadas conducida por Altair Domingo Se mantiene en elantera leve la ventaja sobre el 8 anhelada Con la monta de Jorge Ricardo se va acercando La número 10 No Stop You a las punteras Conducida por Aníbal Cabrera por la posterior de la pista Ya están en la demarcación de los 500 metros Continúa la número 2 Muñecas Soñadas Al frente de la carrera con la de ventaja sobre el 10 Ahora No Stop You que por fuera ya va alcanzando la línea de puntera Por dentro de la competidora número 8 anhelada Ingresaron en la recta principal 300 metros finales Continúa el 2 Muñecas Soñadas al frente de la carrera Ahora cuatro cuerpos de ventaja sobre el 10 No Stop You a tres cuerpos lo hace la competidora número 8 anhelada A varios cuerpos lo hace el 6 Roma Bella 150 metros para el disco Y la número 2 Muñecas Soñadas se mantiene en elantera Con varios cuerpos de ventaja sobre el 10 Más atrasado se le convertieron en el 8 50 metros para el disco La número 2 Muñecas Soñadas Conducida por Altair Domingo Se impone en el especial independencia Y cruzaron el disco Y cruzaron el disco Y cruzaron el disco Entonces, vamos a repetir el吻 Y cruzaron los cuerpos de ventaja Y cruzaron el disco Se impone en el jugador Se impone en la肉 Se impone en el continuar Se impone en el futuro Se impone, si pongan el robo Se impone en el cuerpo Se impone en el cuerpo Se impone en el robo Y cruzaron el cuerpo Soñadas al aire Se impone en el cuerpo No Voy a66 Y cruzaron el cuerpo Espone en el LED Gracias. 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 Gracias.